Acarro a la sola idea de que algo malo le llegue a pasar. Algunas madres ponen a sus hijos por encima de todo. No valdría la pena que consideraras la posibilidad de aceptar los sentimientos de Paul. Invité a una persona muy especial a conmigo. Patricio, qué gusto. Flor podría detonar los celos de Olga en Corona de Lágrima.